Nuestra carrera espacial ha comenzado. Con el proyecto FACSAT, el país puso ya su primer satélite en el espacio y está a punto de lanzar el segundo, además de que se empiezan a entrenar colombianos como astronautas. Pero todo comenzó hace más de 100 años, cuando tomamos la decisión de apropiarnos del aire. El Teniente Haya en este momento nos encontramos a 11 minutos del pase sobre la estación terrena. Básicamente, él en este momento está monitoreando el pase del satélite sobre la estación para hacer la transmisión. Cuando hablamos de transmisión es cómo nos vamos a comunicar con el satélite, en donde le vamos a transmitir unas órdenes. Y adicional, vamos a seguir descargando una imagen que en este momento estamos descargando, que se tomó sobre los parallones de Cali. La tarea de la Fuerza Aérea es complementar y apoyar los esfuerzos de dominio del espacio que debe tener una nación como la colombiana. Nosotros tenemos un activo espacial ya que es el FACSAT-1. Permite no solo tener información en tiempo real de lo que sucede sobre el territorio. Es un nanosatélite, es realmente pequeño, a diferencia de lo que nosotros podemos imaginar normalmente de un satélite. Tiene una medida de 3U. En la parte de abajo va a ir el sensor, que coloquialmente lo llamaríamos la cámara. Hemos venido trabajando también en el registro de frecuencias ante la 1 y también hemos venido trabajando en el registro de satélites colombianos para el lanzamiento de vehículos orbitales. Varios softwares que han salido a partir de FACSAT-1. Uno de ellos es un software de superresolución que permite aumentar la resolución actual de las imágenes de FACSAT-1. El satélite tiene una posición nadir, que es perpendicularmente hacia la tierra. Lo que hace es tomar la imagen con una resolución de 30 metros por píxel. Y el software se ha encargado de determinar cuáles son las áreas propias de remoción de tierra, que son estas rojas que podemos ver, cuerpos de agua que son estas azules, piscinas químicas que se pueden ver en un color verde, construcciones en amarillo y excavadoras y maquinaria en el sector. Bueno, todo mundo cree que el espacio está vacío, ¿cierto? Pero realmente en el espacio hay meteorología ambiental, lo que tiene que ver con las condiciones cambiantes del sol. Y puede ocurrir que nuestros satélites, los satélites que están en el espacio, puedan cambiar de órbita, se puedan sobrecalentar o también puede haber una tormenta de radiación solar. Hablamos de amenazas como lo es basura espacial. Se dice que en este momento hay más de 20 toneladas de desechos espaciares orbitando la Tierra. Hay mucha, mucha, mucha basura, las cuales pueden ser monitoreadas, pero también hay pequeños fragmentos que pueden ser, no son monitoreados, pero también pueden ocurrir una colisión a esas velocidades en el espacio. El FACSAT-1 fue lanzado desde el Satish Space Center, India, el 28 de noviembre de 2018, a bordo del cohete PSLB-C29. Y este 2022 se pondrá en órbita el FACSAT-2, que llevará el nombre de Chiribiquete, y está terminando de ser ensamblado en Dinamarca, con la participación activa de científicos colombianos en su desarrollo. Este satélite obviamente mejora mucho sus capacidades, tanto en observación como en comunicaciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos unas imágenes que pueden ser utilizadas por nuestras agencias. Aquí podemos hacer una inteligencia muy puntual para defender la soberanía, la integridad territorial, para cumplir con el deber. También podemos usar esta tecnología para combatir el narcotráfico de manera mucho más eficaz. Iván Mordisco, por ejemplo, Rodrigo Caete es otro ejemplo, Guacho, Otoniel. Estos resultados son posibles a ese fortalecimiento e innovación de nuestras capacidades. Y adicional vamos a tener otro sensor, como lo comenté, en donde finalmente vamos a hacer unas mediciones de metano sobre el territorio. Estamos con posibilidades de medición de gases de efecto invernadero y de seguimiento a los procesos de deforestación en la selva amazónica, con el fin de garantizar que la campaña Artemisa sea exitosa. Vamos a poder tomar conclusiones y entregarle a las entidades como el IDEAM, como el IGAC, los medios necesarios para que ellos puedan tomar acciones para la mitigación de las amenazas que se presenten también en estos aspectos. En estos momentos dependemos de lo que hacemos en compras o de lo que otros países nos puedan ofrecer, pero cuando nosotros tenemos nuestro propio equipo, será más fácil poder administrarlo y poder ayudarle a todas esas entidades, a las comunidades que requieren insumos e información para sus actividades principalmente. Queremos que esta capacidad le sirva a todo el país, a las universidades, a los entes del gobierno. Y es un tema de autonomía. Cuando yo soy dueño de mi satélite, yo tomo las imágenes o censo lo que yo quiera. Cuando me toca alquilarlo, tengo algunas restricciones que nos limitan. Ese esfuerzo aeroespacial se concretará también con la entrega de un centro aeroespacial por parte de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Todo este trabajo de investigación y desarrollo tiene como objetivo también el poner el primer colombiano en el espacio. La Fuerza Aérea Colombiana, como parte de la Comisión Nacional del Espacio, ha venido trabajando en preparar a algún hombre o alguna mujer para que vaya al espacio en Colombia. Ya estamos enviando gente de nuestra Polonia a un laboratorio especial de astronautas análogos, lo cual nos va a permitir implementar esos estudios que le sirvan a la NASA para sus proyectos Artemis de ir a la Luna, de ir a Marte. Derivado de un programa astronauta hay muchos avances en medicina, en biología, en factores humanos. Nosotros los colombianos tenemos que soñar, así nos remontamos a la guerra con el Perú. Cuando nosotros hablábamos de aviación, decían, oiga, pero ¿Colombia cómo va a tener aviación? Y por la aviación fue que ganamos la guerra con Perú. Si uno no tiene la supremacía en el espacio aéreo, si uno no controla el espacio aéreo, el resto de funciones están en riesgo. El movimiento de las tropas, el transporte aéreo, la inteligencia y el ataque. Pero no lo hago solamente para decir que trabajo en el espacio, sino porque yo le estoy sirviendo a mi país como mayor de la Fuerza Aérea Colombiana para poder cumplir con esos intereses que tenemos nacionales. Que la verdad esto es de otro mundo.